En este momento estamos parando las unidades del transporte Girón en vista de que no tenemos ayuda del municipio de Girón. Hemos hecho algunos trámites para que nos ayuden con las cooperativas que vienen y se llevan pasajeros de nuestro cantón. Estamos viajando con poco pasajero, Girón no nos ayuda en absolutamente nada. Los aconsejales quedaron en ayudarnos con los policías, con la agencia para que estos señores vayan de largo, que cada quien lleve pasajeros de su cantón. Pero ha pasado el tiempo y no se ha visto ninguna solución. Sigue la gente acostumbrada a parar aquí en Girón donde quieren, tanto de ida como de venida. Todo el transporte que pasa por aquí, Santisabela, Azuay, la Cuenca Express, San Fernando, Sucúa, absolutamente todos llevan pasajeros de Girón. Y el carro de Girón se va vacío a Cuenca. Sí, tenemos la prohibición justamente de los carros que vienen del sur, tienen su parada allá en el Colegio Alejandro. Y de los San Fernandos tienen en la escuela, pero caso omiso hacen, dejan donde les da la gana, cogen donde les da la gana. No hay ningún control, no tenemos apoyo y en nuestra cara, en nuestro descaro, tienen puestos ellos todas las cooperativas que dice a Girón. Y en el control sur se paran a llamar si es posible a subirles en el bus y nosotros vamos y venimos vacíos con cuatro o cinco pasajeros en la unidad. Sí, vamos a tomar esta medida continua para así dejarles que no se paren los siete, diez, doce minutos que vienen las empresas a pararse aquí. Todas, absolutamente todas. Yo no sé por qué llaman interprovinciales cuando lo que hacen es coger pasajeros a todo lado. No es justo que a Girón nos traten de esta manera. O sea, la ley del trabajo es que todos tenemos derecho a trabajar, está muy bien, pero lo que pasa es que los señores vienen a esperar, a esperar que salga el carro de Girón detrás y para salir compitiendo. Cuando se les va, se les dice que se muevan. Uno es causa de insultos, de agresiones y de todo. Entonces, lo que es policía de aquí, algunas veces sí me han ayudado, pero lo que es la CTE, no, no. Ellos nunca llegan por aquí, los señores del municipio también, no, no, brillan por su ausencia. Entonces, de eso le digo, solo estamos defendiendo lo que es nuestro trabajo. Nosotros mantenemos a nuestra familia con esto y que nos vengan y nos queden esperando aquí en la parada. Nos quiten los pocos centavos que la cooperativa les está sirviendo puesta a puesta ahorita. Contamos ya con oficinas en el terminal, todo para mayor comodidad de la clientela. No se les obliga a viajar en a Girón, sino que simplemente los señores de la competencia lleguen, cojan lo que hay para ellos y se vayan. Pero no, los señores se quedan aquí plantados esperándole que salga la otra unidad. ¡Gracias!